¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de Estados Financieros de Propósito General. El tema que vamos a ver hoy es sobre el Estado de Resultado o Estado de Resultado Integral. No se le olvide que la presentación del Estado de las operaciones de la empresa es un aspecto vital de importancia. ¿Para qué? Pues para la evaluación de la administración de la empresa. La empresa debe establecer políticas si se desea que emitir o presentar un único Estado de Resultado Integral o un Estado de Resultado. Esta decisión corresponde ¿qué? A esa política contable de que hayan implementado. ¿De qué está compuesto el Estado de Resultado o un Estado de Resultado Integral? Primero, no se les olvide que es el encabezado, el nombre de la empresa, la fecha de corte, nombre del Estado, en este caso Estado de Resultado o Estado de Resultado Integral, el NIP de la empresa. ¿Qué más viene en ese Estado de Resultado o Resultado Integral? Los ingresos ordinarios y extraordinarios del periodo. ¿Qué más viene? Los costos, los gastos, ya sean de administración o de venta, la participación en inversiones en asociadas, el resultado de operaciones que discontinuas, el resultado del periodo, partidos de otros resultados integrales, o sea, del ORI, el resultado de integral total y las notas explicativas. No se les olvide que tanto el Estado de Resultado como el Estado de la situación financiera deben traer sus notas explicativas. Y por último, las firmas. No se les olvide del representante legal, del contador público y el revisor fiscal cuando se requiera. Gracias.